¿Alguna vez te has preguntado qué tiene Rafa Nadal en su cabeza? ¿Cómo puede obtener esos tremendos resultados durante tantos años a pesar de las lesiones y altibajos de la vida? El secreto, según él, está en su carácter y su fortaleza mental. En este vídeo vamos a explorar la mentalidad de Rafa Nadal, en qué consiste y cómo puedes aplicarla a tus partidas. Como muchos sabréis, Rafa ganó hace poco su vigésimo primer título de Grand Slam, convirtiéndolo en el jugador masculino con más títulos de Grand Slam de la historia. Nadal es mundialmente conocido por tener una mentalidad tenaz y resiliente. Muchas veces sus oponentes describen cómo esa fortaleza inquebrantable les pone nerviosos y acaban fallando y tirando partidas debido a esto. El tenis es un juego muy solitario. Estás tú solo contra el oponente y muchas veces estás entrenando tú solo, sin nadie más, durante meses o incluso años. Esto puede generar a muchas personas desconfianza y llegar a quitarle las ganas de seguir adelante. Y luego cuando llegan las derrotas, las lesiones, las malas temporadas, los demás altibajos de la vida, uno ya no sabe cómo encontrar la motivación. Pero Rafa es distinto. Él sale a flote a pesar de estas cosas y encima con una sonrisa. Nos motiva a seguir adelante, nos transmite esa energía y fuerza mental. ¿Cómo lo hace? Vamos a analizar sus cualidades mentales en detalle y cómo puedes desarrollarlas en tus partidas. En una entrevista le preguntaron a Rafa, ¿cómo trabajas tu parte mental para estar concentrado a tanto nivel? A lo que Rafa respondió, No quejarse. Parece simple, pero es algo que nos hemos acostumbrado a hacer. Hemos desarrollado un hábito de quejarnos cuando la situación no va como queremos. Lo veo mucho en jugadores actuales, cuando la partida va mal, cuando ocurre algo que nos disgusta, cuando la actitud o acciones de los otros jugadores no nos gustan, nos quejamos. Cuando nos quejamos desarrollamos ese patrón mental y la próxima vez se nos hace más y más fácil quejarnos y mirar siempre al exterior. Desarrollamos una mentalidad de víctima y perdemos el control de la situación. ¿Por qué Rafa no lo hace? Porque sabe que quejarse no le llevará a donde él quiere ir. Sabe que para ganar tiene que seguir a pesar de estas adversidades. Puede que no sea justo, pero es lo necesario. Y si es lo que hace falta para ganar, entonces eso es lo que debes hacer. Esta resiliencia es lo que le da a Rafa la oportunidad de remontar tantos partidos. Cuando va por detrás, mucha gente en su lugar estaría mentalmente derrotada y con pensamientos negativos. Pero Rafa continúa y continúa sin quejarse. Sin dejar que la negatividad se haga con el control. Esto hace que se desarrolle su cualidad de resiliencia poco a poco. Cuando no te quejas, cambias el patrón habitual de tu mente y empiezas a ganar fuerza. Hasta que no ha terminado un partido, todo es posible. Nadal ha tenido muchísimos momentos en los que le ganaban por uno o dos sets por encima, pero fue su mentalidad de luchar todo el partido, incluso cuando iba muy por detrás, lo que le ayudó a remontar muchos de estos partidos. A pesar de que parezca perdido el partido, Nadal sigue luchando, para darse una oportunidad de ganar y para poder sentir que lo ha dado todo en el partido, sea victoria o derrota. Muchas veces en el LoL estamos acostumbrados a tirar su render al minuto 20 o al minuto 15, por ahorrarnos tiempo, ya que pensamos que la partida está perdida. Aunque mucha gente recomiende esto, en mi opinión esto crea una mentalidad de dejadez, una mentalidad de esperar que todo siempre vaya bien y de poner el foco en los demás. Cuando entramos a partida, esperamos que todo vaya bien, que nuestros compañeros lo hagan bien, estamos creando expectativas y olvidando que el objetivo final no es ganar esta partida, sino mejorar como jugador. El no tirar su render te da la oportunidad de fortalecer tu mentalidad y de aprender a jugar por detrás, te da la oportunidad de parecerte un poco más a Rafa. Nadal es conocido por ser un gran jugador, pero él siempre dice que prefiere que le recuerden como una gran persona. Nadal siempre tiene los pies en la tierra, y tiene claro que lo más importante no es ganar, sino seguir mejorando y valorar lo que uno ya tiene. Rafa nunca se ha creído mejor que los demás, y siempre ha tenido esa faceta desde que era muy pequeño. Es importante mantenerse humilde aunque llegue el éxito, sobre todo si este llega, y continuar comportándose como la misma persona que se ha sido siempre. Mantener los pies en la tierra y no desarrollar ego. Muchas veces desarrollamos una identidad con nuestra liga. Esto es terrible para nuestra mejora a largo plazo, ya que desarrollamos apego y empezamos a tener miedo a perder LP o pensamos que somos muy buenos y dejamos de seguir mejorando. Y algo que Nadal tiene muy presente siempre es la humildad hacia el oponente, saber cuándo ha jugado mejor y aceptar la realidad. Nadal celebra sus victorias, pero por poco tiempo. En numerosas ocasiones se le ve como disfruta enormemente del momento cuando gana, pero su foco enseguida vuelve al entrenamiento. Esta mentalidad la ha tenido desde muy pequeño. En este vídeo, cuando tenía apenas 14 años, ganó un torneo juvenil y cuando el entrevistador le preguntó qué haría una vez que haya ganado el torneo, el joven respondió lo siguiente. Desde pequeño ya sabía que para convertirse en el mejor hay que seguir entrenando. Las victorias de poco sirven si no continuamos entrenando. Igual con las derrotas. Le verás muy dolido, a veces emocional al perder, pero cuando puede se repone y continúa el entreno. No sirve de nada quedarse envuelto en el sentimiento de la derrota. Hay que aceptar que el rival fue mejor y seguir mejorando. Una persona proactiva es una persona que asume el control pleno de su conducta de forma activa, siempre tomando iniciativa para mejorar, haciendo prevalecer el poder de acción del individuo sobre las circunstancias de la vida. La persona proactiva es la persona que hace que las cosas sucedan, sin esperar a ver si suceden solas. Es un solucionador de problemas y no un creador de ellos. Muchas veces, en mi experiencia como coach, he encontrado jugadores con mentalidad de víctima. Describen la situación de tal manera que excluyen por completo su participación en el resultado de la misma. Esto es una trampa. A simple vista parece que te evades de cualquier responsabilidad y por lo tanto te lavas las manos. Parece que te sales con la tuya, pero sin darte cuenta también pierdes el control de la situación. Una persona que no toma responsabilidad es una persona que no tiene control ni poder para cambiar las cosas. Entras en un círculo vicioso de ver como todo a tu alrededor va mal. La persona proactiva es la persona que toma responsabilidad y actúa para cambiar lo que pueda cambiar. Esto ayudó a Nadal a mantener el foco siempre en sí mismo y no culpar a eventos externos de sus derrotas. Nadal es el claro ejemplo de la persistencia y de la paciencia. Una persona que le ha dedicado a su deporte más de 20 años. Ha pasado por buenos y por malos momentos, ha visto todas las facetas del deporte y ha persistido, incluso por sus peores momentos como jugador. Es muy común ver en películas de Hollywood cómo el protagonista se pone a entrenar y a lo mejor en unas cuantas escenas de unos 10-20 minutos ha conseguido llegar a un estado totalmente distinto, mucho mejor que cuando empezó. Por desgracia, muchas personas han tomado esto y lo han trasladado a la vida real, creándose muchas veces expectativas surrealistas de que practicando rápidamente llegarán a lo más alto, empiezan a ver un pequeño progreso y se vienen arriba. Esto trae el problema de que cuando empiezas a chocarte con tus primeras paredes, en cuanto pasas por épocas de poco progreso o épocas de estancamiento, pierdes mucha motivación e incluso te planteas dejarlo, por el simple hecho de haberte creado esas expectativas surrealistas. El verdadero progreso es lento y arduo, y muchas veces incluso confuso. Nadal lo tiene muy en cuenta, con periodos de su vida donde no ganaba nada ni conseguía llegar siquiera a las finales, pero esto no le hizo parar, ya que en su mente él siempre tiene la derrota muy presente, tiene las expectativas orientadas a la realidad y los pies en la tierra. El carácter se forma con dificultad. Esto fue lo que le enseñó su tío y su entrenador Tony Nadal, cuando le puso las cosas muy difíciles, tanto en sus entrenamientos como en la relación entre ellos. Su tío se encargó de formar un carácter duro en Rafa, para que pudiera soportar todo lo que la vida le pudiera tirar. Cada vez que Rafa de pequeño le daba una excusa, él siempre se encargaba de hacerle ver que no valía para nada. De hecho, de pequeño, su tío le hacía entrenar con bolas medio rotas y antiguas para enseñar a Rafa de que si alguna vez perdía, era por culpa suya, no por el equipamiento. Esto le enseñó a Rafa a tomar responsabilidad de la culpa. Nadal le preguntó a su tío Tony antes de un partido importante contra Federer, cómo veía él el partido de mañana, a lo que su tío le respondió... Y Rafael me preguntó, ¿cómo ves el partido de hoy? Yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya y cuando fui a decirle, y en el saque no hay color, me dijo, para, para, vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres te puedo engañar, pero dentro de un rato no te va a engañar Federer, más vale que sepas a lo que te tienes que enfrentar. A partir de aquí vamos a buscar soluciones. Esta ha sido mi forma de entender, una parte de mi forma de entender el entrenamiento. Aceptar la realidad. Esto, según su tío Tony, es el primer paso para poder empezar a mejorar. Aceptar la realidad. Pero esto no significa aceptar y deprimirnos. Significa aceptar y empezar a trabajar con ese punto de partida, con la realidad objetiva, tal y como es. No movernos en engaños o ilusiones. Rafa Nadal nunca ha roto una raqueta por enfado. Desde pequeño, su tío le enseñó a mostrar respeto por el equipamiento. Le dijo que tirar o romper una raqueta por frustración significa una falta de respeto sobre las personas que no podían permitirse ese equipamiento y sobre el deporte mismo. Rafa tiene una razón importante para no enfadarse, y creo que es importante que vosotros también tengáis una. Lo mismo ocurre con otras emociones, como el miedo. Para Rafa, el miedo a perder es algo a lo que ha tenido que enfrentarse durante toda su carrera, y ha entendido que perder no es el enemigo, sino el propio miedo. Perder solo trae una oportunidad nueva de mejora. Te muestra tus puntos débiles, las áreas que necesitas mejorar. Te muestra la realidad, dónde está tu habilidad actualmente. El miedo no debería ser a perder. El miedo debería ser a no mejorar. Miedo a jugar partida tras partida sin mejorar nada. Es lo que de verdad debería asustarnos, ya que perder es meramente un gaje del oficio, algo con lo que convivimos todos los días como jugadores, y cuanto antes lo aceptemos, antes podremos deshacernos del miedo a perder. Rafa nos inspira con su carácter y con su persistencia y sus logros, con esa mentalidad que lo hace inquebrantable. Muchas veces cuando paso por momentos duros en mi vida, en los que todo parece irme mal o cuando tengo algún problema, siempre me digo a mí mismo, si él puede, entonces yo también. Y espero que con la información aportada en el vídeo, ahora vosotros también. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.